Mi mente es maldad, bebo pa' recordarte Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte Quiero darte, como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte, yo quiero darte, bebé No voy a negarte, que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje calento antibalas Chameaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca, inteligente Cómo me conoces, juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que él tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale, ponte sushi por la narca en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya estamos en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio sin conducir contigo Me voy a criterio Tengo junto, mami, todo es bello Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo Dice miña tu perfil y yo lo sé yo Cuando subas la nota 24 lo que yo te creyo Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres más oquita porque sigues ahí metida Te voy a dar duro por tracera Te voy a dar tu espalos por lucera Te voy a dar tu espalos por lucera Te voy a taparte una barriga y cuando llegue el otro día Me voy a decir de aquel día No voy a negarte que es bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamora y que no me vas a ver Manuel Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo parar Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Este pasajero que yo conduzco comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Te enseñaré la vuelta Todas la espanita Tienes que vivir Estoy que si no quiero de tu boca Tienes que vivir Tienes que vivir Tienes que vivir El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá Lo que ahora es que lo pasamos Si está bonita, bonita el shorty Si te duermen dura, te digo un shorty Siente que bonito te queda el tanning Volamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Qué rico sería eso, baby Qué rico sería eso, baby Hagamos un TVT Felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en él Que ese fiel pasó de moda Ay, qué rico que nos vamos A la hora de ley, Nueva York o Milano Donde tú quieres pegamos Nos vemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota Nunca sé Ay, no se falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco de una se activa Tráete la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí Conmigo, yeah Tú, estás pa' comerte Toda toita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota Nunca sé Baja Y no se falta nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte Toda toita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota Nunca sé Baja Y no se falta nada Si estás tú No se falta nada Bebé Dice Ey Que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby Tú Estás pa' comerte Toda toita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese está tú Ay, hace que la nota No se falta nada Si estás tú Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que al Mientras conduzco Dale que te quiero ver Navegando en mi automóvil Hablando con la nena Por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te busco Me puedes ver ya que al Mientras conduzco Dale que te quiero ver Ey Ey Navegando en mi automóvil Fue por lo que pagábamos el móvil Hacerlo en el carro Era nuestro hobby Pa' carajo es quien nos gusta Si nos pillaban pues yo pagaba la multa Y eso Por la mano en el volante Allá le gusta Allá le gusta Allá le gusta Allá le gusta Por la mano en el volante Allá le gusta Buscando tu dirección, me perdí la primera vez. Ahora llego a tu casa sin el disc y, eh. Dímeles, caigo en un 2x3. En un 2x3, a la milla ya tuve. Prepárate, pero rápido, entre cuarto y ponte. Lo que sea, que solo escondido no se ve. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Me puedes brillar que al mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegándome en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Me puedes brillar que al mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar. Ahora mismo donde sea yo le llego y te llevo. Algún escondido en lugar donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí y yo le caigo. Tú me dices que no y no te traigo conmigo. Pero activate chica, vamos a hacer algo. Que hace tiempo que contigo no salgo. Con la mano en el volante. Allá le gusta. Allá le gusta. Allá le gusta. Allá le gusta. Esto es un pari por te bavo el agua. Hay un pari después del pari. Esto es un pari por te bavo el agua. Hay un pari después del pari. Esto es un party por debajo el agua, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Estamos al party, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio, na Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista, baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Es tan difícil pero sé que voy a convencerte Diles de cosas tengo en la mente que ya borraste Es que no sientes nada No veo en tu mirada que ya no crees en el amor Pero haré que cambies mi opinión, bailo sola No estoy solita, si estoy pa' ti tú me ignoras Para enamorarte sé que tengo el arte en mi señora Boy, ya no voy a hablar sola Solita baby, 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 baby Sé que ya no crees en el amor, no Que está cansado tu corazón Que nadie vale la pena ya Que yo te la doy y tú tienes razón Si tan solo hombre tú me darías Yo te enseñaría cada día un paso indecente diferente Que cada minuto cuente si le importa lo que diga la gente Correse así tarde, vámonos sin miedo Después de este baile si quieres yo me quedo Olvídate del tipo aquel que no te sacaba Mejor sale conmigo que la noche nunca acaba Esto hasta mañana de la discoteca, la playa no te me quites mi baby, no te me bailas Si quieres ir conmigo tú sabes que yo te atiendo Pero no bailes solita No bailes solita No bailes sola No bailes solita Si estoy pa' ti tú me ignoras Para enamorarte Sé que tengo alante Mi señora Hoy Ya no bailes sola Falta un día para las cuatro de la mañana Sé que estás dormida en tu cama Pero Te voy a ser sincero Es difícil olvidarme de tu cara Y las veces que te agarraba el pelo Escuchando a Romeo Dime cuántas veces nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Y tengo que olvidarme de su cuerpo Viene si te vas, dime dónde estás Mami ya no sé ni lo que piensas Sé que volverá, sé que quiere más Vamos a hacerlo hasta que amanezca Vuelta un día para las cuatro de la mañana Quiero verte morder tu cara Si te llamo no te hice nada Si no llamo eres tú quien llama Te lo digo que estás tan dura Que con otra yo no haré nada Porque no, no estará a la altura Porque no, no tendrás tu cara Dime cuántas veces nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Yo sé que me quieren, me lo has dicho ya Y aunque ahora te quede muy lejos de acá Sabes que nunca te vas a olvidar De lo que te hacía cuando estábamos a solas En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba Cuando estábamos, cuando estábamos a solas En el baño, en la sala y en la cama de mi alcoba Cuando estábamos, cuando estábamos a A las cuatro de la mañana Sé que estás dormida en tu cama Pero, te voy a ser sincero Es difícil olvidarme de tu cara Y la peces que se agarra al pelo Escucha el palo Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón te pongo un lío Me tienes confundido Trátame el cal, mi alma Me tiene mal, me tiene vacío Y a nadie confío Ese hora que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte es solo impractica Sé que con el tiempo después serás muy fanática Sabes que me gusta llamarte por la simpática Pero vete pa' la mierda, no crees que táctica Tiki tak, solo el clock I don't give a fuck, solo el punk de la clock Pero perras llegan más no se acaba del stock Llego reggaeton y trap pero start to the rock Ey, mi gatita me expliquiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que quiere que yo no te pinta Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Tú eres perdido, entre mi mente y corazón Se fue como un lío, me tienes confundido Trátame el calma y ya me tienes mal, me tienes vacío Nadie confío, no sé ahora que estoy con el partido Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila La música es testigo, ya la veo, mamasheat No es puto que su vestido Su vestido De a la gente le gusta cuando al oído Yo le digo que está Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita, ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan Salen y gatan la punta Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y el rosé El achori tiene sed Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Qué bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby Yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I sing you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar I do what you say Vamos a hacer El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje de mí no te va a borrar Contigo fluyo Y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que hace que en tierra lo encuyo Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby antes que nos perdemos La vida solo una, no la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Tú sabes que yo quiero conocerte Y me conocerte por detrás de ti Sabe el comparto de tus amadas con detrás Sabe el comparto de tus amadas con detrás La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, danza el culuro, danza el culuro Danza el culuro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que se mete por tus amadas con detrás de ti Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus amadas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus amadas? Que yo solo empiezo Mueve la cabeza La intacu